Por otra parte, en San Salvador, El Verde, inauguran Casa de Gestión del Partido Nueva Alianza, acto en el que se presentó de manera formal a los integrantes de este Comité Municipal del PANAL. Aurelia Navarro estuvo en el lugar y nos trae los detalles. El Partido Nueva Alianza, como cuarta fuerza política del país, dio inicio a una serie de inauguraciones este 9 de marzo. Esta vez, San Salvador, El Verde, fue la región en que se cortó el listón de la Casa de Gestión de la Junta Ejecutiva del Partido, en la cual se hizo un breve reconocimiento a la trayectoria del mismo. Esto en el marco de la presentación de los integrantes del Comité Municipal de Nueva Alianza, El Verde. Con un marco representativo de porras, aplausos y entusiasmo, Emilio Zamudio García, integrante del Colegiado de Asuntos Laborales del Comité Ejecutivo Nacional del CENTE y quien fue reconocido como delegado especial de Nueva Alianza, adelantó lo siguiente. Para ser breve, siempre es importante tener claro que es Nueva Alianza, sobre todo en este municipio tan importante como es San Salvador, El Verde. Acá nos dice que Nueva Alianza representa una idea, un partido de jóvenes, un partido nuevo, con propuesta. En nuestro país no existía un partido que estuviera plenamente identificado con el pensamiento de Benito Juárez, de Guillermo Prieto, de Melchor o Campo. Sin duda alguna somos un partido de carácter liberal. Previo al mensaje, Emilio Zamudio, como delegado especial de Nueva Alianza, en compañía de Refugio Ramírez Madrid, presidente del Comité Municipal en Texmelucan, Laurentino Roldán Chalte, Guilevaldo García Nava, como secretario general, Julio Díaz Francisco, como coordinador de vinculación social, José Pérez Hernández, coordinador electoral, Herminio Vivero Sandoval, como coordinador de finanzas, Blanca Araceli Rodríguez, en coordinación de mujeres, Mario Arón González Pérez, en coordinación de jóvenes, y Fermín González Pérez, como coordinador de adultos. ¿Quiénes fundaron, y es importante que lo conozcan todos, quiénes somos los fundadores de Nueva Alianza, acá en San Martín Texmelucan? El maestro Ángel Rosas García, maestro que en este momento hemos estado muy dedicado de salud, tuvo un accidente dentro de la gestión, pero él fue de los fundadores. El maestro Antonio Aguilar Gil, con su primer candidato a diputado. El maestro Israel Fentanés Becerra, que nos encuentra, se encuentra por acá, ¿por dónde andas Israel? Muy bien, Israel. El maestro Juan Carlos Sánchez Zamora, por favor, Juan Carlos. Es importante que nos vayan conociendo. Un servidor, Alejandro Chilaca. Laurentino Rodrán Chalte. ¿Dónde estás? De esta manera, poco después de las 6.30 de la tarde, este 9 de marzo, se dio por concluida la inauguración de la Casa de Gestión de la Junta Ejecutiva del Partido Nueva Alianza en San Salvador, El Verde. Con imágenes de Mir Sánchez, informó para Noticieros Puntual, Aurelia Navarro Niño.